Tengo varias miles de piezas, van a llegar a millones de piezas en oro para que el pueblo venezolano ahorre en oro. Y presento las dos modalidades de los lingotes de oro para el plan de ahorro nacional. El lingote de 1.5 gramos de oro. Y el lingote de 2.5 gramos de oro. Bueno, y a todos los venezolanos, te puedes ahorrar en oro. El oro es oro, compadre. Pasa el tiempo y el oro está ahí. Y el oro es del pueblo. Y el segundo lingote, lingotico, le digo yo, que es bonito, 2.5 gramos de oro. Lo voy a colocar en 6.300 bolívares para que ustedes ahorren en oro y tengan su lingotico en oro. La historia popular y tu ingenio. Y el oro es el oro. Y el oro es el oro. Y el oro es el oro. Por lo que miel es el oro es el oro. Y el oro es el oro. Y el oro es el oro. Y сок Grave珍 den lejos. Gracias.